hola 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 qué tal cómo andan cómo les va mi nombre es sergio y hoy te voy a mostrar el hotel moderado de disney disney coronado spring legales primeramente una suscripción a este canal para poder ver todo lo que necesitas para tus vacaciones en orlando lugares donde comer hoteles parques y mucho más así que quedate hasta el final del vídeo para ver todo lo que hay acá en disney coronado spring y un detalle mira es un detalle que acabamos de recibir carolina pidió 4 pidió 4 llegamos en pascua llegamos oportunamente y tenemos cuatro visitas de estas que tienen para cada uno de nuestros hijos para ver cómo para cada uno de nuestros hijos y la mía nosotros no importamos dulces so much candy chocolate para todo lo que para todos chocolates pero sé que bueno sí bastante bastante a preparar pero vamos a hacer así mira que se vea realmente lo que trae cada bolsa mira cada una de estas bolsas bien importante es saber que si venís con tu auto vas a tener un costo de estacionamiento diario de 20 dólares bueno la habitación que nos tocó otra vez así como para fácil recordar como pueden en el all-star sport es 44 24 edificio 4 acá sector 4 las casitas nos tocó el sector y acá vemos el área de piscina bueno vieron que pase tarjeta no magic van porque me olvidé la magic van en casa bueno acá estamos entonces en la distribución de la habitación tenés dos camas bien grandes de talla cámara ya tenés los nombres los apellidos de las personas que van a estar si son cafetera y acá tenés una refrigerador por acá mirá la puerta con la que se separa el baño acá justo nos vienen a dejar la cuna esta es la cuna para pedro mirá desde el otro ángulo de la habitación y acá mirá el baño acá tenés el closet tabla de planchar me dijo la otra vez rita de aventuras con magia pero quien plancha en vacaciones no sé acá está la tabla de planchar bueno guardar una cosita shampoos y jabón de disney acá tenés los otros shampoos jabón líquido y mirá los detalles que hay todo inspirado en méxico ¿no? y para que pedro no tenga que llamar a nadie diciendo que el papá es un inútil para armar la cuna ya nos trajeron la cuna y ya la armaron bueno y acá creo que algo vieron mirá esto no viene esto no viene acá eh esto trajo Pedro ahí tenemos los cafés para hacernos ya puede pasar el resto de la familia adelante hola Lucas hola Eva y papá Andrés se fue con Pedro y detalle mirá acá que no te mostré tenés la puerta para en caso que necesites ampliar la habitación y seguir por acá en la otra puerta para habilitarla y tener las dos habitaciones bueno en el caso de nosotros que por ejemplo somos 6 no nos vamos a quedar 6 acá porque mañana Andrés tiene examen así que a la noche taza a taza se va para su casa este hotel abrió sus puertas el 1 de agosto de 1997 y está inspirado en el México colonial mirá y acá en esta área vas a encontrarte con dos juegos por ejemplo acá al aire libre como ser este juego de ajedrez que mirá el tamaño de las fichas perdón se me acaba de caer mirá el tamaño de las fichas para hacer una partida interesante y que nadie se pierda detalle de la jugada y este otro juego de acá que también se puede jugar de a dos mirá consiste en lanzar el disco vamos a ponernos desde una posición y tiene que llegar hacia el otro lado de la pista y bueno ahí están los puntajes que se pueden alcanzar bueno ahora estoy jugando yo solo porque el resto de la familia no se donde se metió ya después que le tomé un poquito la mano los resultados fueron mejores podemos observar en este hotel a diferencia de otros hoteles Disney que les he mostrado que no predomina tanto esa temática fuerte de Disney que Mickey los personajes de Pixar ni nada que se le parezca si bien si hay detalles de personajes de Disney ese detalle es mucho más sutil que en los hoteles más económicos mirá y acá tenemos el mapa tenemos los ranchos las casitas que es donde estamos alojados nosotros el convention center el gran destino tower las cabañas y en el centro está el lago dorado que es el que tengo acá frente esta piscina está muy buena aparte todo lo que es esto que es la pirámide Lucas Lucas que es lo que más te gusta de la piscina esta el tobogán y te vas a ir a tirar ahora si a ver vaya vamos a ver como Lucas se va a tirar de uno de los toboganes que hay acá en el área de piscina la verdad está muy linda es muy lindo y ahora vemos que sacaron a todas las personas que estaban en la piscina Carolina ya está averiguando de qué se trata mirá vamos a ver si es lo que yo entendí vamos a ver de qué se trata qué pasó Karo no lo que pasa es que las salvavidas me dicen que tuvieron un mantenimiento inesperado que no estaba agendado entonces pero más no saben entonces pero alguien así como un gerente o un supervisor me dijo algo de que de que tuvieron un accidente y que tuvieron o sea no era un accidente de accidentes sino como un pequeño accidente que nos hace pensar que algo que no estaba un accidente como que alguien se meó algo así algo así o sea como que fue un pequeño accidente y necesitaban limpiar la piscina y poner químicos y los fijos por ahí una hora para volver a usar la piscina mirá acá me parece me parece que fue con solidificación el tema eso es lo que yo pensaba o sea fue no fue número uno parece que fue número dos sí tuvimos o sea pero el procedimiento me parece súper adecuado o sea estoy de acuerdo pues imagínate si no estás nadando mirá que justo te tiraba del tobogán y bueno y con la boca abierta y acá tenemos un área de playground bastante interesante mirá bueno compré una tarjeta de un dólar tenemos 50 puntos y este juego cuesta este juego cuesta 40 es el tradicional galaga mirá parezco el hombre increíble mirá cómo va y ahora quiero jugar un ratito él sigue comprando un solo juego pero me dio ganas de competirle y acá en siestas tenés comida rápida que por lo que veo no es comida dulce porque los precios están bastante salados claro estás preparándote para pedir un trago tal vez estoy viendo las opciones hay uno ahí que dice me llama la atención el De Besito Daiquiri De Besito Daiquiri pero eso está en un español inglesado claro o sea es como que nos hacemos los folclóricos pero a ver está De Besito Daiquiri oh está el patrón Top Chef que tiene tequila como que le hacemos al tequila ya que estamos ambientados a México sí por lo que veo dice los dos primeros tragos tienen tequila después hay vodka hay vodka hay vino hay ron el Daiquiri también está como que tiene hace ojitos y tenés también el trago corona dorita este también tiene tequila tequila naranja pero no está tan caro no no ese está solamente 11 dólares con 50 ya estoy acostumbrada yo a este tipo de precios ya no me parece caro un médico por acá por favor bueno acabamos de comprar bueno Carolina acaba de comprar en realidad yo solamente acabo de pagar unos nachos que vamos a ver qué tal están se ven buenos los nachos se ven buenos ya te voy a decir qué pasó también los nachos Lucas pidió el vaso recargable el vaso recargable cuesta 20 dólares y es válido hasta 14 días de estancia después se pidió acá este qué es esto caro el besito para el besito pero escuchame yo te cobro menos por un beso es que este es el besito para el patrón el besito y el patrón y esto costó lo que es el vaso de aciosa más estos dos tragos con los nachos 64 dólares pero había que agregar el 18 o 20% de propina agregamos 18 gentilmente salió 72 dólares pero Carolina dice yo había pedido dos nachos le digo no claro hicimos la cuenta le va a preguntar a la chica y la chica después de que vio que la primera tarjeta vino declinada gentilmente nos obsequió otra bandeja de nachos que está 14 dólares salió súper bien la jugada pero fue una jugada no fue una jugada preparada pero yo de verdad pedí dos después inocentemente si le pregunté si había marcado los dos fue un gol en contra casi no fue jugada preparada fue un buen servicio la chica sobre todo relleno fue un gol a favor nuestro pero un gol en contra del rival digamos una cosa así y como ya es costumbre tenés la tienda con todos los souvenirs de disney pero con este toque mexicano mirá este colador para los fideos por ejemplo mirá que bueno 29,99 y algo más que tiene que ver con la temática del hotel esta taza 22,99 no sé bien el precio ¿no? sí 22,99 esta le había regalado en el 2019 a Caro ¿les gusta esta o cuál? ves y lo bien que hice de comprársela en el 2019 que estaba 84 porque ahora está 95 y acá en el área de Convention Center es un buen lugar para descansar tal vez jugar algún juego de mesa o también si tenés que conectarte en algún momento con tu trabajo para hacerlo acá mismo y el patio de comida del hotel el mercado tiene realmente una ambientación impecable es el mercado en esta área del Convention Center vas a tener muchos salones de reuniones allá tengo por ejemplo el salón Acapulco qué nombre y si querés trabajar fin de semana no vas a poder acá en el Business Center vas a tener que ir a la otra área que te mostré antes porque el sábado y domingo está cerrado yo trabajo todos los días al año viste me escucharon dijeron pará que acá está primero de mayo le vamos a dar el Business Center Express y acá mirá tenés todo el estatus de los vuelos lo que sí veo que son vuelos locales y tenés acá en caso que vos digas me voy de vacaciones cómo voy a llevar la laptop bueno tenés acá computadora para poder conectarte y si necesitas imprimir algo acá tenés la impresora es impactante ver toda esta área así sin nada de gente la verdad que aparte todos los detalles que tiene el hotel son impecables bueno como si fuera Disney digamos bueno y otra de las actividades que podés hacer acá es la fogata para tostar los marshmallows pero me acaban de avisar de que se suspendió por condiciones climáticas bueno mirá bueno parece que algo parece que algo va a pasar porque se están yendo todos los pajaritos para otro lado así que puede llegar a llover pero esa misma actividad ya la hicimos nosotros por ejemplo en el camping de Disney que te dejo por acá el video bueno llegó la hora de la cena vamos a comer en este tipo de restaurant que son más comida rápida la verdad no era lo que queríamos porque fuimos al restaurant Maya pero después Carolina ahí dijo bueno si vamos al de Toledo y preguntó dónde quedaba le dijeron dónde era eran 10 menos 5 de la noche cuando llegamos al de Toledo cerraba a las 10 nosotros no tomamos no nos percatamos del horario que cerraba cuando volvimos para el Maya también cerraba a las 10 o sea ahí la verdad que la persona que nos mandó hasta allá no tuvo un poquito de comunicación de decir mirá que a las 10 cierran pero bueno vamos a comer entonces acá la comida de siempre bueno son las 12 y media de la noche estoy acá en la fuente de las palomas mirá las palomas que hay acá en el techo y nosotros terminamos de comer ahora una media hora comimos entonces esto que están viendo ahora unas tortillas con pollos picantitos como me gusta a mí después unos nachos los chicos y Andrés se tomó una sopa de tomate mirá que viene Andrés tendría que aprender de él y yo finalmente sí usé acá las instalaciones para trabajar un ratito porque bueno la verdad que es bastante cómodo y aparte no hay nadie ahora en este momento así que viene bárbaro y bueno como te dije ya está todo cerrado y no te conté cuánto gastamos en la comida bueno fueron 99 dólares fueron 5 jugos y 5 platos diferentes de comida sí Pedrito picoteó ahí un poco de cada cosa al día siguiente como sucede cada vez que te quedás en hotel de Disney vas a tener ingreso temprano a los parques vas a poder ingresar media hora antes y desde el hotel vas a poder transportarte gratuitamente a cualquiera de los parques y también a Disney Spring ida y vuelta y acá podemos ver las diferentes opciones de comida y restaurantes los restaurantes de mesa muchas gracias los restaurantes de mesa abren después de las 5 de la tarde y si no tenés los de comida un poquito menos elaborada que están abiertos todo el día vamos a ir al mercado del coronado nuevamente vamos a ir para allá y les cuento que el precio que pagamos por esa habitación en las casitas de hasta 5 personas es de 294 dólares la noche y mirá si te olvidaste el cargador por ejemplo del teléfono podés comprar estas baterías recargables que cuestan 30 dólares y una vez que se acaba la batería podés cambiarla por una batería ya cargada yo me voy a llevar esta habanero esta o pica pica al entrar y pica al salir me dijeron no es muy buena es muy buena esta salsa así que está costando 11,95 y me la llevo para casa tu vaso recargable para toda tu estadía cuesta 20 dólares finalmente finalmente me pedí este philly cheese stick sí este sándwich de carne con queso que costó 18,11 si bien queríamos ir con la familia a un restaurante table service no fue posible por los horarios y esto fue todo desde acá desde Disney Coronado Spring no dejes de escribirme a mi Instagram Parques y Viajes o a mi Facebook Parques y Viajes para programar tus vacaciones conmigo pegale una me gustada a este video una suscriptada a este canal compartilo con aquellas personas que pueda hacerle útil esta información y nos vemos en el próximo video chau bueno finalmente pedí este philly cheese stick sí este sándwich de carne con queso bueno finalmente pedí este philly cheese stick que costó 18 dólares con 11 quería ir tal vez a alguno de los restaurantes